Tal vez quiera dirigirme hacia sus sueños Fiel encuentro de futuro y mundo pleno Tal vez busquen soñar con la imaginación Que las noches sobrevolarán con inspiración Tras sumancia de inquietud y rumbos nuevos Nos encontramos en la Reserva Svani Bueno, Mario, la verdad que nos ha mostrado un poquito Lo que están trabajando aquí ustedes, ¿no? Contame cómo se está desarrollando, qué es lo que están trabajando ustedes Bien, aquí lo que se hace en la Reserva Ecológica Está la parte de conservación y medio ambiente Que es la protección, bueno, de todas las especies animales y vegetales Que nosotros tenemos aquí en Santiago del Estero Mediante el proyecto de la Reserva El proyecto hace la parte apícola La parte de producción de plantines de algarrobo Como una de las actividades que han comenzado, digamos Más allá de la conservación y todo Que eso es el día a día El estar en la Reserva es estar conservando Y está la parte de la actividad apícola Y la de producción en el vivero que se está trabajando con gente de Santiago Son estudiantes universitarios que vienen los jueves, viernes y sábado A trabajar aquí Bueno, también está el licenciado en conservación y medio ambiente Jorge Homero Contrera Que es el técnico responsable de toda la parte técnica En todo lo que es conservación, bueno, medio ambiente Y todo lo que va surgiendo Bueno, él lo va manejando técnicamente Y toda parte de trámites y papeles y leyes Y todo lo que hace al conocimiento de la actividad De la parte legal y la parte física que somos nosotros los que estamos aquí Bueno, es un trabajo conjunto Y bueno, aparte está la granja La parte del proyecto familiar, digamos Que ya está desde hace mucho tiempo Se hace la producción porcina, digamos, para consumo Hay productos que se comercializan En el caso de los lugareños Vienen y compran algún lechoncito de vez en cuando Y no se produce en cantidad masiva Sino en una cantidad razonable, digamos, para lo que es la familia Y la producción caprina, donde trabaja también la familia En este caso el encargado de toda la parte productiva de animales Es mi viejo Él hace, bueno, queso Producción de carne Todo lo que es cabrito, cabrilla Y carne de cabra Que también se comercializa con la gente del lugar O se lleva uno para vender en Quimilí Y después, bueno, todo lo otro Lo que hace la parte avícola Que es la parte más descuidada Que hay que reconocer que es la parte más descuidada Que también, bueno, lo hacen entre todos Que se produce carne, se produce huevos Y, bueno, el tema de los pollos Bueno, se hacen canjeos Se cambian con otras granjas Con otra gente Lo mismo en el caso de los corderos Se tiene ovejas Aquí son poquitas También se hace un sistema de pastoreo Digamos, hay un lote especial para las ovejas Son 11, 12 ovejas También se hacen canjeos con otros productores Se van cambiando En el caso de los padrillos Por ahí se cambia alguna oveja Por otra oveja Y el caso de Caprino Lo mismo Hay aproximadamente 100 cabras El tema de los padrillos Se hace rotación Digamos, se habla con otros productores Y se va canjeando Por el tema económico Por los costos Y porque uno sabe Qué resultados tiene cada padrillo Ve los cabritos que produce Y se va cambiando Y, bueno, se va rotando Y, bueno, el plan sanitario Se está trabajando con un veterinario de Quimile Con el doctor Albano García Que le mandamos saludos Que es el que trabaja con nosotros Aparte por Cine y Caprina Todo lo que es sanidad Que, la verdad, es un excelente profesional Hay que destacar los conocimientos que tiene Después la parte Tenemos caballo, digamos Que se utiliza más que nada Como herramienta de trabajo Para andar Que casi nunca andamos Pero se lo utiliza Para la extracción de agua Que tiene el pozo Malacate Y después, bueno El tema de las hojas Para traer leña Para transportar cosas Cualquier cosa que surja, digamos Uno lo tiene como un medio De transporte alternativo Y más que nada Es eso El pantallazo de la granja Dentro de la reserva Que por ahí es un compromiso No producir sin destruir el medio ambiente Y el tema de la conservación Que es algo muy complicado Bueno, con el tema de la caza furtiva Los que trampean pájaros para vender Bueno, todo un problema Que no se resuelve de un día para el otro Pero por lo menos la gente ya respeta Lo que es el espacio físico Las reservas No viene nadie a cazar Bueno, no viene nadie a trampear Por lo menos la gente reconoce eso Bueno, y por ahí consulta, pregunta Si se puede pasar Bueno, vienen, visitan Más que nada por el tema de la compra de miel O de cabrito, lechón Y bueno, va tomando conocimiento Del sistema productivo que hay aquí Que es distinto al que hay en otros lugares Pero se trata de estar de la mejor manera Con el medio ambiente Que es lo único que nos va a brindar El mejor rendimiento, digamos De producción de cualquier sistema Va siempre de la mano con el medio ambiente Así nunca podemos estar Dejar lo medio ambiente de lado Y producir, producir, producir Y hacer un desgaste de los recursos Aquí se trata La masa boscosa Bueno, todo lo que ustedes están viendo Ha sufrido incendios Un montón de cosas Que no han sido Ocasionadas Por nosotros Si no hemos sufrido incendios Intencionales Ha habido desmontes A la vuelta Ha habido Muchas veces Ha habido grandes incendios Bueno, uno sufre las consecuencias Pero ahora, bueno Legalmente Ya teniendo toda la parte La reserva La parte de conservación Las responsabilidades nuestras Digamos Como conservacionistas Y el compromiso Que hay que tener con la gente De a poco De a poco va cambiando No, no, no Los cambios No son bruscos No son de un día para el otro Por ahí uno se desilusiona Nos han matado Muchos osos hormigueros Atropellándolos Con cazadores de la zona Que los matan Los hemos encontrado muertos Dentro de la reserva Los hemos encontrado Muchísimas veces Rastros de osos hormigueros Nos pone contentos Que a pesar de que Hayan matado Cuatro o cinco ejemplares En estos últimos diez años De los que nosotros Tenemos conocimiento Y hay muchos más Que pueden haber muerto Ni nos hemos enterado Hay osos hormigueros Y huasunchas Y pecarías Y un montón de animales Que en otros lugares no hay Y siempre la gente Sorprende cuando viene Porque ve cosas Que en otros lugares no ve A pesar de ser Un lugar pequeño Y todo De a poco De a poco Lo vamos amoldando Para algún día Bueno, recibir turistas Hacer ecoturismo Conservacionismo Avistaje de ave Hay gente que está comprometida Ya en venir a hacer investigaciones Tenemos el paleontólogo Gerardo Zacarias Que ahora está trabajando En Salta Que él va a venir A hacer un trabajo De tortugas Que es paleontólogo Tenemos contacto Con la gente De Tigre de los Ríos De Tucumán Que también está En el Instituto Miguelillo Haciendo un estudio Del Dorado Que en este caso No tiene nada que ver Con la reserva Pero es gente Profesional Que trabaja con el CONICET Que trabaja a nivel nacional En todo lo que es Investigaciones científicas Y proyectos Y trabajos Que son presentados Internacionalmente Que son profesionales Que están en contacto Con la reserva A través de Facebook A través de las redes sociales A través de contacto telefónico Y de a poco Ellos también Nos van aportando cosas En el caso De la gente De Tigre de los Ríos Nosotros estamos Haciendo un trabajo Sobre peces Que no tiene nada Que ver con las reservas Pero estamos En contacto Con todo lo que es Conservación Y medio ambiente Y de un día Para el otro Vos te vas relacionando Con todas las áreas Y también Tenemos el contacto Con la Fundación De Osos Hormigueros Del zoológico De Florencio Varela El señor Guillermo Pero Jimeno Que siempre nos escribe Y nos manda cosas Y fotos Y materiales Que también ha difundido Materiales de las reservas En trabajos Y exposiciones Y bueno Uno se va dando a conocer Y bueno A través de ustedes También que Todo Kimile Y bueno Ahora se va a enterar Que hay unas reservas Cerca y todo Y así que bueno De a poco Vamos agregando cosas Vamos mejorando Con el tema De la basura Bueno Son un montón De problemáticas Que te hacen las reservas No más De uno va a venir A plantear Hay cosas Que se pueden reciclar Hay cosas que no Y bueno Se va viendo Cómo ir mejorando Exactamente Mario Bueno Hace cuánto tiempo Ustedes están Trabajando con la reserva Y la reserva Está aprobada Desde el año 2010 Y bueno Los trabajos De la granja Se ven regresando Hace más de 20 años Así que es bueno Digamos Fusionar ambas cosas Y estamos en un lugar Ecológicamente bueno Que tiene un nivel Muy interesante Porque tenemos Un montón de plantas Que en otros lugares No hay Animales que en otros lugares No hay A pesar del aislamiento Y todo eso De las masas boscosas Y todo lo que hacen Que los animales Tengan que emigrar Y bueno En ese caso Los cazadores Todo aprovechan Ese tipo de desventaja Que corre en caso De las corzuelas O solmigueros Que caribos Se les reduce el hábitat Pero estamos En un buen lugar Y el tiempo que llevamos Ha sido suficiente Digamos Para que podamos Poner todo en orden A pesar de un montón De problemas Y todo El clima Problemas económicos Y sociales Y todo Bueno Uno está manteniendo esto Lo máximo Al máximo Que se pueda Con Con casi Más Gasto Que Que otra cosa Porque esto no es algo Que te da ganas Que hace fortuna Ni ganas Si es Vos producís En una granja Para mantenerte Y Todo lo que Lo que vos generas Ingresos Lo haces Para mantener la granja Si no salís Y ahí Y la Bueno La situación económica Es la misma Que sufren Todos los productores De todos los sectores Dependiendo De lo que A uno apunte El objetivo Que uno tiene Uno va Va logrando cosas O por ahí Se va planteando desafíos Y ve como Como salir adelante O si Tenés Como el caso De la apicultura Que nosotros todavía Estamos en la parte De mantenimiento No hemos expandido Tenemos todos los materiales Desde el primer tiempo Desde que hemos comenzado Hasta ahora Y hemos sufrido Muchas pérdidas De colmenas Diez, nueve colmenas Hemos perdido Por cuestiones climáticas De manejo Y todo Bueno Vamos tratando De mantenerlo En el tiempo Y que En algún momento Ya sea efectivo Y que Que nos dé ya Otras satisfacciones Que uno pueda Pueda vivir de esto Y conservar el medio ambiente Y dedicarse A la protección Del medio ambiente Que es lo que a uno le gusta Y el objetivo de fondo De todo esto Mostrarle a la gente Bueno Cómo se puede vivir Sin destruir Sin dañar Y sin contaminarse Que Que también es difícil Porque hoy en día Todos los sistemas productivos Con algo contaminan Con algo Perjudican al medio ambiente Bueno Es todo un desafío Es todo Hay que estar Bueno Ustedes han visto Bueno A través de sus cámaras Cómo se trabaja aquí Bueno Hay otros lugares Que tienen otra problemática La problemática nuestra es esa Y bueno La vamos afrontando De a poco Dale Mario Muchas gracias Por abrir la puerta De la reserva Y bueno Ya estaremos En otra oportunidad Viendo Metiéndonos directamente Podemos Ya hacer Un poco Como decía Ese turismo ecológico ¿No? Ver así Un par de Los animales Que están en la zona A los tipos diferentes De plantas Muchas gracias Mario Muchas gracias a ustedes Y espero que Que sigan así Con el programa Y en la próxima visita Ya vamos a estar Un poco Más Amplio de tiempo Porque hoy ha sido Un día Complicado con el tiempo Y bueno Hacer un safari Bien completo Con más cosas Y mostrarle otras cosas A la gente Que por ahí No están acostumbrados A ver Así que muchas gracias El eco Y mis lamentos La vana Queja de mi cantar A la vuelta Baila la zamba Mi alma Baila, baila Pero no te olvides Que me ha robado La calma Que estoy muriendo De amor Por ti Por culpa De tus ojos Tus labios Rojos Triste de mi Baila Gracias por ver el video.